La inversión del municipio de Guayaquil es de más de 13 millones de dólares. ¿Qué estamos haciendo en este momento, señores? Para que quede claro. En la primera ciudad del país que une al ECU 911 con, en este caso, la Corporación de Seguridad Ciudadana y juntos, gobierno central, gobierno local, hacemos el 911 Guayaquil, descentralizado, el primero del país, con más de 800, cerca de 900 empleados funcionando en cada uno de los puestos de recepción, 32 puestos de recepción, 42 puestos de despacho. Las instituciones presentes como Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, Bombero, ATM, CTM, Interaya, Ministerio de Salud, Salud del municipio de Guayaquil, Corporación de Seguridad Ciudadana, todas las instituciones que hacen el municipio de Guayaquil entre justicia y vigilancia, metropolitanos, mercados y los que están relacionados con el salvar vidas como bomberos por incendio. Y la Policía Nacional fundamental en el auxilio inmediato de las personas se está materializando el día de hoy en este acto simbólico, pero realmente fascinante. Y esto no para aquí. Hasta el momento hemos entregado 65 libros a la Policía, con baliza, con radio, con GPS. Estamos por entregar 50 motos más, también equipadas. Y en conversación con el general Víctor Arauz, hemos llegado a la decisión de incorporar nuevos vehículos para trabajar en inteligencia de la Policía Nacional, radios para las motos, para los carros que ellos manejan, el combustible diario de los carros que pusimos nosotros y los vehículos que tienen ellos, drones para poder localizar y seguir a los delincuentes cuando se filtran por barrios difíciles, de difícil acceso. Y sobre todo, la hermandad de la que hizo referencia el ingeniero Zapata. Si queremos luchar contra la delincuencia, tenemos que estar juntos. Ellos están juntos. Creanme que están juntos. Ellos salen a robar, a matar juntos. Hay incendios, hay accidentes de tránsito, hay terremotos. Esta es la respuesta que como municipio de Guayaquil y gobierno central le damos a la ciudadanía. Se puede hacer las cosas bien, trabajando en conjunto. Podemos dar un tiempo de respuesta menor a las llamadas de emergencia. Es más, en estos pocos días ya, el 911 Guayaquil, es decir, en conjunto, hemos reducido el tiempo en aproximadamente 40 segundos entre la llamada de respuesta y el despacho al sitio de auxilio, que además con la tecnología, tal como lo explicó Gustavo Zúñiga, que la tiene Londres, Nueva York, Washington, que la utiliza el FBI, que la utiliza la DEA, que la utilizan en materia espacial también. Podemos saber, apenas llamo a una persona, dónde está ubicada, cuál es el vehículo disponible más cercano y cuál es la ruta que debe tomar ese vehículo para llegar al punto de la urgencia de manera inmediata. Señores, han pasado, como les dije, algo más de un año, un año difícil en todo sentido, desde octubre, en materia económica por el petróleo, el COVID, pero esta ciudad, Guayaquil, como siempre, no para y no parará nunca de trabajar al servicio de la gente y sobre todo en dos temas fundamentales, su protección y su vida. Gracias.